En el mandario se requieren dos tercios de los votos, algo no tan difícil porque Donald Trump cuenta con mayoría republicana en ambas cámaras. De todas formas, si el presidente es sacado de su cargo, el poder quedaría en manos del vicepresidente de la república. Existe una segunda alternativa para destituir a Donald Trump y es apelando a lo que se llama la vigésimo quinta enmienda de la constitución de los Estados Unidos. Según esta disposición, el vicepresidente y la mayoría del gabinete podrían informar al congreso que el mandatario es incapaz de cumplir con sus deberes. El presidente puede impugnar esa acusación y al igual que en el proceso anterior se van a requerir de dos tercios de los votos de ambas cámaras del congreso para poder destituir. Y nos quedamos en Estados Unidos. Las alarmas encendieron.